Música Si pudiera revivir El ayer que murió para mí Si pudiera revivir Este amor Que fue de los dos Seríamos tan distintos El uno para el otro Sería tan diferente Nuestro, nuestro querer Recuerdo los días aquellos En que fuimos tan felices Recuerdo las noches calladas Que vivimos tú y yo Tú y yo Que amarga es mi vida Sin tus besos Que difícil el estar Tan lejos de ti Vuelve junto a mí No seas tan ingrata con mi amor Pues solo te espero Pues solo te espero Para darte La felicidad La felicidad Si pudiera revivir Si pudiera revivir El ayer que tuvimos Si pudiese revivir Lo que tú y yo antes fuimos Si pudiera revivir Que amarga es mi vida Sin tus besos y cariño Si pudiera revivir El ayer que tuvimos Solo quiero darte la felicidad No seas tan ingrata conmigo Si pudiera revivir Si pudiera revivir El ayer que tuvimos Que triste es el estar Llorando por el camino Si pudiera revivir El ayer que tuvimos Recuerdo los días aquellos Las noches calladas En que tan felices fuimos No seas tan ingrata conmigo Si pudiera revivir Si pudiera revivir El ayer que tuvimos Si querés que cuesta mucho Pagaré lo que me pidas Si pudiera revivir El ayer que tuvimos Pues solo espero darte Si pudieras revivir el ayer que tuvimos A través de esta canción con mi amor yo te lo pido Si pudieras revivir el ayer que tuvimos Sin ti la vida es nada, las horas son tormentosas Sin ti la vida es nada, las horas son tormentosas Sin ti la vida es nada, las horas son tormentosas